La idea era lanzar una campaña de abonos de segunda vuelta que permita que la masa social siga creciendo, la masa social del ALBA, el abrir las puertas a toda la gente que quiera acercarse al club, siempre desde una línea que obviamente tenga que respetar a todos los que apostaron por el club en el pasado verano. Pero sin duda yo creo que el ALBA tiene que ser un club de puertas abiertas, un club que tiene que intentar facilitar que la masa social que viene al Carlos Belmonte siga viniendo y luego por otra parte también el objetivo es tomar una serie de medidas que facilite que esas colas que hemos estado viendo en el Carlos Belmonte se puedan reducir, se pueda dar un mejor servicio. A nosotros nos gustaría en la medida de nuestras posibilidades pedir disculpas a todos los afectados, todos los que han querido venir a ver al ALBA y se han encontrado con numerosas colas. Hemos pasado de vender de 300 a más de 2.000 entradas en cada partido, lo que es una nota muy positiva, pero lo que nos obliga obviamente a exigirnos y creemos también que el lanzamiento de esta campaña de abonados puede paliar en parte esas colas que se han producido. La campaña estará en la calle el próximo lunes. La campaña se va a poner en marcha y se va a centralizar en las taquillas del estadio Carlos Belmonte, el lunes a las 10 de la mañana se abrirán las taquillas. En cuanto a los precios, hemos hecho una rebaja de los abonos de verano de las nuevas altas. Digamos que ahora mismo ya no vale renovarse, renovarse no tiene premio en ese sentido. Los precios son 250 euros en preferencia alta, 200 euros en preferencia, 100 euros en Gol Norte y 90 en Gol Sur. El abono infantil seguirá costando 50 euros, lo mismo que costó este pasado verano. El niño estaría pagando en torno a 4 euros por los partidos que quedan de temporada en el estadio. Teniendo en cuenta que este año no hay entrada infantil, pues merece la pena. Yo soy incapaz de... sé la sensación que hay en la calle, sé la gente que está llamando a la oficina, que va y nos pregunta si la vamos a poner en la calle. El año pasado se hicieron 300, a mí me pareció una barbaridad. Yo tengo experiencia y las campañas de Navidad no funcionan habitualmente, pero la gente está como está. Yo os oigo a vosotros decir que si se van a hacer 2.000, pues yo... Voy a decir como los delanteros cuando vienen. No me va a marcar una cifra, estoy muy satisfecha con mis 8.100. Pero todos los que se unan, pues bienvenidos sean. Hasta el día del Sporting, hasta el partido del Sporting. Es decir, toda aquella gente que se abone la semana que viene va a tener la posibilidad de tener dos partidos, digamos, gratuitos. Porque dos partidos son de la primera vuelta, Rayo Majadahonda y Sporting de Gijón. Ese día se cerrará la campaña de abonos. De 10 a 1 y media y por las tardes de 4 a 8, salvo los 24 y 31 que abriremos de 10 a 1 y media para que nuestros taquilleros puedan disfrutar la tarde. Vamos a tomar algunas medidas para paliar o intentar paliar las colas que hemos sufrido en los dos últimos encuentros en el Estadio Carlos Belmonte. Y entre otras cosas, pues vamos a posibilitar que la gente pueda también comprar entradas por la tarde, el viernes por la tarde y el sábado. La semana que viene comunicaremos los horarios de cara al partido contra el Rayo Majadahonda. Además, también vamos a abrir antes los días de partido, el día del Rayo Majadahonda, vamos a abrir de 12 a 4 de manera ininterrumpida. Y vamos a ir viendo un poquito también cómo funciona. Vamos a hacer un cambio en la redistribución de los puestos físicos de trabajo de las taquillas. Vamos a hacer una mejor señal ética para que la gente un poco sepa que aquí se vende, aquí son incidencias y que no tenga ese problema. Que ahora mismo vamos a poner unos focos de luz, que eso es importante también porque nos hemos dado cuenta que cae la noche y allí no se ve. Ni para cambiarle. Es una zona un poco oscura para atender a un aficionado. Y bueno, pues otra de las medidas es esa. No la he comentado antes, pero nos dimos cuenta y ahí hay que iluminar. Y bueno, vamos a intentar tener más tiempo las taquillas y los puntos operativos de venta, mientras que nos llega el tema de la plataforma de etiquetín online, que soy incapaz de decir también en qué fecha puede estar. Y que eso, de algún modo, nos puede quitar también cola. Sobre todo, nos puede beneficiar de cara a la gente de fuera, que está viniendo mucha gente de pueblos y que no pueden venir nada más que el día de partida. Entonces, bueno, pues para esa gente y para el que quiera, evidentemente, pondremos la plataforma de etiquetín online. Y como he dicho antes, que cuando esté puesta, que ya hablaremos de ella, la gente que venga con su entrada impresa. Que no venga a hacer cola para imprimir la entrada en taquilla. ¡Gracias!